El equipo de la Secretaría de Infraestructura de Montería revisó el estado de los parques de los sectores La Represa, el Níspero, Nueva Belén, el Alivio y el Parque Lineal del Progreso para conocer su estado y el nivel de deterioro del mobiliario. De acuerdo con la Administración Municipal, se realizará un inventario de todo el mobiliario que se encuentra en mal estado para priorizar las inversiones. En su mayoría, el mobiliario de biosaludables o juegos para niños se encuentran hoy visiblemente deteriorados y requieren una intervención. De igual forma, el Secretario de Infraestructura, Germán Quintero, recorrió los sectores Ñipi A, B y C de Cantaclaro, atendiendo el llamado de la comunidad por la problemática con el canal colector de aguas residuales.